Científicos de expertos de 10 países. Los hábitos en el consumo de carnes procesadas pueden producir cáncer. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS así lo advierte. Indica que para que este tipo de carnes alcancen el sabor que tienen, son sometidas a procesos de fermentación, salado y otros. Los cánceres asociados a estos consumos son los de colon y páncreas. Hay una asociación entre las carnes rojas procesadas, en términos cristianos embutidos, en nuestro país también las cecinas, el jamón, están relacionadas con un mayor riesgo de tener algunos tipos de cáncer. No quiere decir que si yo como un embutido, una cecina, un jamón, me va a dar cáncer. El informe divulgado por la OMS, emitido a partir de un estudio realizado por 22 expertos de 10 países, sostiene que cada porción de 50 gramos de embutidos consumidos cotidianamente, aumentan el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. El informe hace también una advertencia sobre las carnes rojas. Indica que si se consumen 100 gramos diarios, el riesgo de contraer cáncer aumenta en un 17%. La carne roja tiene más grasa, más colesterol y también hay una cierta asociación con ciertos tipos de cáncer. Nuevamente, esa asociación no es relación de causa-defecto. No quiere decir yo como carne roja y me da esto. Los especialistas dieron algunas recomendaciones para su consumo. En carnes rojas, traten de consumir máximo una vez por semana, no consumir todos los días. Y pueden, los demás días, ¿cómo pueden llenar sus necesidades de proteínas? Porque todos los días necesitamos proteínas. Con carnes de aves, pescado y también con alimentación vegetariana, tipo por ejemplo el tofu. Con relación a las carnes procesadas, como el hot dog, chorizos y hamburguesas, indicaron que es mejor sacarlas de la dieta o consumirlas esporádicamente.